ustedes leen ustedes leen niños esto es muy cierto ustedes leen y leen muy bonito así que hoy primer día de diciembre diciembre primero del año 2020 ustedes leen pero como ustedes leen también se nos volvió ustedes escriben papel y lápiz porque aquí en ustedes leen hoy vamos a hacer un poquito de sílabas también ahí pegadito con la letra r vamos a hacer sílabas las sílabas que ustedes conocen porque ustedes ya conocen todo esto cierto y cuando ustedes conocen esto ustedes ya lo saben todo saben los sonidos iniciales ustedes ya saben leer ustedes ya saben escribir ustedes no tienen ningún problema esto hay que conocerlo muy bien lo conocemos bien no hay problema no hay problema entonces esta semana hemos estado repasando empezamos ayer lunes vamos a seguir repasando nuestra letra r r con r cigarro r con r barril entonces o diciembre como me gusta esto llegó diciembre con su alegría diciembre y en diciembre empezamos repasando para recordar porque ustedes tuvieron una semana de vacaciones tuvieron una semana de vacaciones y me llegaron y que era lo que estamos haciendo la letra r la letra r que tiene el sonido r r r letra r mayúscula y letra r minúscula la letra r suena de diferente manera cuando está al principio o cuando está en la mitad de la palabra eso ya ustedes lo saben al principio suena fuerte r r rosa la ratoncita suena y en la mitad suena 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 su Carreta. ¿Ya la escribieron? Muy bien, entonces, ca-re-ta. Carreta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra carreta? Carreta, sí, señor. Carreta. Tres sílabas. Muy bien, tres sílabas. Y miren, con el color negro voy a señalar la R. Suena fuerte, ¿cierto? Car-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Y está en el centro de la palabra. Entonces tiene que llevar dos R. Para que suene fuerte Tiene que llevar dos R R Carreta Porque si no colocamos sino una R Entonces nos va a sonar suave Vamos a colocarlo Y ya no dice carreta Sino que lo que va a decir es Careta La careta Algo que uno se pone para cubrirse la cara Una máscara Una careta Para cubrirnos la cara para que no nos reconozcan Entonces en vez de Carreta que es Un vehículo tirado por caballo Generalmente Si no ponemos dos R Tenemos ahora careta Careta que es una máscara Que nos ponemos para que no nos reconozcan Carreta Fuerte Pero lleva dos R Careta suave Una sola R Es prácticamente la misma palabra Pero un significado Completamente diferente Carreta Ya hablamos nosotros de Escriban P Ro ¿Listo? Doble R Sí señor P Ro Doble R Entonces suena fuerte Suena fuerte Perro Suena fuerte Pero también podemos escribir con una sola para que suene suave Perro Eso es otra palabra No es lo mismo Perro Una sola Una sola R Entonces suena suave Entonces suena suave Pero El perro Es grande Pero no es bravo El perro Es pequeñito Pero Uy como hace ruido Ladra mucho Pero hace mucho ruido Es pequeño Pero hace mucho ruido El niño Se porta bien Pero es que está dormido El niño Está despierto Pero juega mucho Muy bien Perro Es una cosa Y pero Es otra Y la diferencia es solamente una letra La letra R Y entonces aquí suena fuerte Y aquí suena suave Perro Pero 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 Hay un pero Muy bien Entonces ya tenemos la diferencia Entre La letra fuerte Y la letra suave En el centro Pero cuando va la letra R Al principio Yo lo repito Porque ustedes Esto lo tienen que tener claro Cuando está la letra R Al principio Solamente necesita una Y suena duro Suena fuerte R Rana Vamos a colocar aquí Las que empiezan a R Rana Rana R Roca Suena fuerte Suena fuerte Al principio Vamos al principio La letra R Al principio de la palabra Y aquí la letra R Está En la mitad de la palabra En el centro de la palabra Y cuando está en el centro de la palabra Puede ser una O puede ser dos Si es una suena suave Si es dos Suena fuerte R Al principio siempre es una nada más Y suena fuerte No hay que escribir dos Únicamente una Y ahí la R suena fuerte A ver doña Doña ¿Por qué lo escribí con mayúscula? Porque es un nombre Es el nombre de una persona Doña Rosa La señora Rosa Que nos ayuda tanto Con Con la Con la lectura De 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 Muy bien Es una sola R Y suena fuerte R Rosa Rana Roca Rosa ¿Cuántas sílabas Tienen estas palabras? Rana Ro Ca Ro Sa Dos Miren Aquí Al principio Tenemos únicamente Palabras de dos sílabas Que bonito Aquí tenemos Carreta Tres Carreta Tres Perro Dos Pero Dos Miren nada más Y si ponemos nosotros La letra R Al final de la palabra También suena duro Suena fuerte Y solamente una Una letra R Nada más Y ahí sí tenemos Una cantidad de palabras Que son palabras Que significan Acción Y movimiento Yo les dejé una tarea Recibí dos tareas Y las demás Muy bien niños Entonces Al final de la palabra La letra R Suena fuerte Generalmente Estas palabras Son Verbos Son palabras Que nos significan Acción O movimiento Como por ejemplo ¿Dónde las ponemos? Que se vea Vamos a ponerlas aquí Vamos a borrar un poquito Aquí esta línea Y vamos a hacer aquí una Para separar Nuestras palabras Nuestras palabras Que tienen la R Al final Por ejemplo Por ejemplo A ver Escríbanla ustedes Bail Bailar 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 La R Al final Suena fuerte Bailar 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 Mira esto es movimiento Y vamos a bailar Eso es movimiento Bailar A ver Otra Otra palabra que sea Con la letra R Al final Yo pienso Y solamente se me ocurren Verbos Palabras que son Acción o movimiento A ver Pongamos otra Escríbala Co Rer Uy hay dos R's Déjeme Estas que me gustó Co Miren Aquí está el sonido fuerte Corr Corre Y al final Correr Correr Suena fuerte y suave Al final Otro verbo Otra palabra que significa Acción o movimiento Correr Vámonos a correr Miren Me fui tan rápido Que me salí la cámara Correr Espere Espere Frene Frene Muy bien Frenar Frenar Uy Paramos en seco No pongamos otra Frenar No me gusta Aunque sí A ver Fre Mire Aquí está suave Fre Fre Es una sola Fre 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 Nara Frenar Ahí suena fuerte Suena suave acá Y suena fuerte aquí ¿Aquí por qué? Porque está en la mitad de la palabra Si está en la mitad de la palabra Es una nada más Suena suave Fre 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 Frenar Frenar Al final suena duro Suena fuerte Frenar 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 Bailar Correr Frenar Y va rápido Aplicó el freno Quedó parado Se acabó el movimiento Frenar A ver ¿Cuál otra muchachos? Ustedes pónganme una Esa está buena Beber Tomar Son palabras que significan acción o movimiento Beber Miren Tomar 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 Beber Y tomar Es más o menos lo mismo Tomar tiene otros significados también Voy a tomar el marcador Aquí está el marcador Voy a tomar el marcador O tomar 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 agua Que ustedes me han visto Incluso voy a tomar agua Porque Está haciendo un poco de sed Eso es movimiento Sí señor Entonces tomar Es un verbo Recibí muy bonitos verbos En la tarea que les dejé ayer Muy poquitas tareas Pero muy bonitos Los verbos que me mandaron Muy bonitos Muy bien hecha la tarea 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 tiene una R Pero suena suave Voy a que la quiera arriba Tarea Miren ya el negro no escribió Ya el negro no escribió Entonces escribámoslo con azul Tarea Miren aquí hay una R Y suena suave ¿Por qué? Porque está en la mitad de la palabra Tarea Tarea Está en la mitad de la tarea La tarea Ok Tarea Yo les dije que íbamos a trabajar con sílabas Y a la final fue poquito lo que trabajamos con sílabas Ustedes Me van a escribir con la letra R Ahora sí está más difícil la tarea Me buscan Cinco palabras De dos sílabas Ay si la puse buena Cinco palabras Que sean de dos sílabas Que tengan la letra R No me interesa cuál Al principio En la mitad Al final La que ustedes quieran Cinco palabras Que tengan la letra R Que sean de dos sílabas Ahí no termina la tarea Y cinco palabras Con la letra R Que sean de tres sílabas Tarea No es que estoy puesto serio Tarea O sea son diez palabras Cinco palabras De dos sílabas Y cinco palabras De tres sílabas Que tengan la letra R En cualquier lugar Al principio En el centro Al final A ver Y mándenme la tarea A todos Pero como que dos nomás Dos nomás Mandándome la tarea Y los demás Nos vemos en Zoom Ahí vamos a discutir eso Vamos a hablar de eso Porque no me están mandando A todos la tarea Entonces niños Tarea Letra R En la mitad Suena suave Una sola tarea Tarea Cinco palabras De dos sílabas Con la letra R Y cinco palabras De tres sílabas Con la letra R Fácil Y ya se las he dicho Todas Mira Hay que hay altas Ahora no se las dejo No me vean esas Busquen otras Ustedes son muy buenos Yo sé que van a buscar otras Entonces niños Nos vemos En Zoom Aunque no me están mandando La tarea Nos vemos en Zoom En Zoom nos vemos En Zoom nos vemos en Zoom